Advertir, el contenido que saldrá a continuación no es con el fin de ofender, por eso le pedimos reserva y que se lo tome como un contenido netamente para el entretenimiento. Notop Music Hola que tal gente de Youtube, les doy la bienvenida al canal. Otra vez les traigo el Notop Music de este mes. Si quieren pueden pasarse a ver los Notop Music anteriores, aquí se los dejaré en la pantalla para que puedan ir a verlo. Y sin más preámbulo que comience esta joda. Notop Music Y en el Notop Número 3 Sé que no soy monedita, de oro para los demás. En la posición número 3 les traemos a Yuya. Si, ya sé, este video es más viejo que Chabelo. Pero como nunca salió en mi Top y de verdad que se lo merece, de verdad Yuya te mereces este puesto, por eso estás en esta posición. Pero tengo mil letritas de amor para regalar A todas mis guapuritas jamás les voy a fallar A todas mis guapuritas jamás les voy a fallar Frases que nos devuelven el aliento No sé, pero al ver estos mariachis me imagino una escena más o menos así. Vístete Panchito que me hace falta uno para ir a dar la serenata Ya te dije que lo mío no es ser mariachi Ándale, ayúdame esta vez no más Pero apá, a mí no me gusta ser el ridículo Tranquilo, que solo es ir a grabar un video casero para una escuincla ¿Estás seguro apá que nadie lo va a ver? No te preocupes mijo, si lo han de ver solo serán los familiares de la chamaca Vamos de fiesta y vamos a celebrar Dos millones son Y queremos muchos más Pues esos dos millones, perdón Esos dos millones de personas se convirtieron en catorce millones de personas Catorce millones de suscripciones de diferentes índoles Incluso yo estoy suscrito No dejen de suscribirse Y tampoco den dislike Y en el no top número dos En la posición número dos Alguien de mi país Este video es un poco suculento Mmm, suculento Gracias Dios por bendecirme con estos videos tantas pendejadas Si no hay internet Les robo a los de al lado Sabiduría que traspasa posteras No tengo dinero Siempre ando montado Y en los buses barranquilla Me voy volado Mira el estilo Que yo porto Ajá, ya tú sabes Y ese es el problema Y ese es el problema Que hasta ahora no sé El estilo golpeado de la costa para cantar Simplemente cambian la letra R por la letra L Ejemplo No se dice ratón Se dice latón No se dice camarón Se dice camalón Por eso Camalón que se duerme Se lo lleva a la corriente Ya tú sabes Y ese es el problema Que aún no sé Primera vez que estoy de acuerdo con alguien en mi top ¿Será que todo está cambiando? ¿Será que nadie va a seguir publicando pendejadas para YouTube? ¿Será este el fin para mi sección? Continuemos para saberlo Poco soy espada Si en realidad yo no hago nada Con razón mi madre Es que está decepcionada Nap La gente sigue siendo igual de pendeja Me he visto bien raro Y aqueroso Y un peinado barudo Con el pelo baboso Escribo en libretas Nombrecito Y descambio El recomendado A mí me gusta el pan con mantequilla Les traigo este recomendado retro De una antigua serie peruana Que se llamaba Pataclón Si viste este programa Estás viejo como yo Reconcha tu madre Reconcha A mí me gusta el pan con mantequilla Échale más Échale más Échale más mantequilla al pan Unta tu pan Rico Mmm Si vos querés tu pan con mantequilla Si vos querés tu pan con mantequilla Abre tu pan Abre tu pan Ponele más mantequilla Ponele más mantequilla al pan Que rico Pan En el noto número uno Sabes que te quise Sabes que te amé Pero tú te fuiste Yo no sé por qué De mano y de corazón Les pedimos disculpas Por lo que van a escuchar a continuación El canal de E209 Nos hace responsable Por el daño que le podamos ocasionar a sus oídos Muchas gracias Debo aceptar Que tú ya no estás Aunque yo esté triste Porque tú así lo preferiste Ya no te extrañaré Te prometo que te olvidaré Tú ya eres feliz con él Ahora te siente el rey Aunque yo esté triste Tú así lo preferiste Ya no te extrañaré Te prometo Te olvidaré Ya eres feliz con él Ahora él se siente el rey Frases que quitan el aliento Era mi amigo Pues ya no lo es Y si ahorita estás con él Solo les digo que les vaya bien Yo no les tengo rencor No les tengo rencor Hasta les escribí esta canción ¿Cómo no les vas a tener rencor Si les escribiste esa canción? Debiste odiarlos en su momento Para escribir esas letras Por Dios Si no al contrario Les deseo lo mejor Sabes que te quise Sabes que te amé Pero tú te fuiste Yo no sé por qué Ya sé por qué se fue de tu lado Te ha de haber escuchado Cantando en la ducha Y salió corriendo esta muchacha La comprendo Espero que no le hagan lo mismo Lo que a mí me hiciste Porque si es así Entonces tampoco lo quisiste Ni tú misma te valoras Te gusta jugar con los sentimientos De las personas Si algún día te hacen lo mismo No quiero que andes de chillona Porque todo lo que hacemos Tiene un fin Mientras yo ya estaré Con los guantes bien puestos En el ring Con una mujer que me valore Cuando me veas con ella No quiero que llores Ni ponga la cara triste Eso fue todo hasta hoy Muchas gracias por ver el video Hasta el final Si estás aquí Suscríbete Comenta y dale me gusta A continuación Les dejaré los agradecimientos A algunos suscriptores del mes Muchas gracias por su apoyo Y como digo en mis videos Al final Gracias Y vuelvan prontos Por acá Los estaré esperando Bye bye Déjenme tomar a mí Déjenme tomar hacia morir Solo así yo soy feliz Déjenme vivir mi día así Déjenme tomar a mí Déjenme tomar hacia morir Solo así yo soy feliz Déjenme vivir mi día así Déjenme vivir mi día así